Hay un braserío en sandío, llegan los tigueres que tienen todos los bloques y los barrios prendíos, el guardi con el bate prendíos, se juntaron los villanos con las grasas que maldito lío, tú no sientes replanteo. Es que yo soy la grasa, la guasa, la persona del final de la casa, ustedes lo que tienen que dame mi banda, porque ya yo me monté en mi planta. Es que yo soy la grasa, la guasa, la persona del final de la casa, ustedes lo que tienen que dame mi banda, porque ya yo me monté en mi planta, no pues. Tengo un aceite del diablo encima, que ni yo mismo me aguanto, que dices que tú no me ves en la discoteca, pero yo no te veo en el banco. Tengo un aceite del diablo encima, que ni yo mismo me aguanto, tú dices que tú no me ves en la discoteca, pero yo no te veo en el banco. El tipo de la frenta, DJ tírame la lenta. Ando calibrando con Hugo Docker, vengo un noventa y la menor y la mayera, tienen que pagar mi rey. Es que somos la grasa, la guasa, el final lo gui ya no es la gasa. ¡Sí! Muchísimas gracias. Ustedes lo que tienen que Islan o Pantón porque andamos montados en la planta, no pues. Es que somos la grasa, la guasa, el final lo gui ya no es la gasa. Me. Ustedes lo que tienen que Islan o Pantón porque andamos montados en la planta, no pues. Tengo la grasa puesta encima, que camino y resbalo Dicen que tengo misión de pelotero, pero sé que en la calle sigo dando palo Tengo la grasa puesta encima, que camino y resbalo Dicen que tengo misión de pelotero, pero sé que en la calle sigo dando palo Tengo un aceite del diablo encima, que ni yo mismo me aguanto Tú dices que tú no me ves en la discoteca, pero yo no te veo en el banco Tengo un aceite del diablo encima, que ni yo mismo me aguanto Tú dices que tú no me ves en la discoteca, pero yo no te veo en el banco Tengo un bracerío en sandío, llegan los tigueres que tienen todos los bloques y los barrios prendíos El guardi con el bate prendío, se juntaron los villanos con la grasa, que maldito lío Tú no sientes resplandorio Es que somos la grasa, la guasa, al final los villanos es la casa Ustedes lo que tienen que ya dan o banda, porque andamos con tabuela planta Huloba's family Draco, Big Rip, el final los villanos en la casa Huloba, What's Goodie, cuatro letras Alessi, Menor, Dj Delio La persona en la casa, la grasa, la guasa, el control del fin Ni tú no pues Puñalada, Chico Candao Saúl Venezuela, Dj Lindo Dj Lavo, Morenaje Drrrr Rácula Cotizado, yo amo mi barrio estudios Dj Hawken, Nani el Negro Remix